Muy buen día, mi hermoso municipio de Quipile, mi nombre es Margie Moreno Quintero y con orgullo represento a la inspección de la sierra Balcón del Tequendama, en el segundo reinado municipal del folclor que se llevará a cabo los días 11, 12 y 13 de noviembre en el parque principal de Quipile, los esperamos.